muy buenas a todos yo soy andy hoy os traigo más una gameplay aquí en nuestra casa se cubre el galinero hemos vuelto ya habéis visto en el vídeo pasado hemos puesto otra vez traigo la ssp5 de no bridge un bicharraco espero que os guste la partida y si es así ya sabéis dejarme vuestros likes comentarios suscribiros al canal que me ayudas muchísimo y dentro intro y ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh, carron! ¡Que grande, tio! ¡Los joven las palillas, están las tres aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Móvenlas en bloque! ¡Venga! pillar la bomba, pillar la bomba, pillar la bomba hay que meterla allá no? no, no, es por aquí, vamos por aquí vamos por aquí voy a ir adelante mirá, 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 mirá guarda la bomba corto, corto, corto corto, corto, corto 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 coge la granada, rápido eh! corre! ¡Okey! Antiguo hacia adelante ¡Okey! ¡Cabrón! ¡Muy grande! ¿Le puedo...? ¡Otro! ¡Otro! ¡Cabrón! ¿Cogiste la canada? ¡Gracias Brónico! ¡Muy grande! ¡Muy grande cabrón! ¡Muy grande! ¡Grande cabrón! ¡Muy grande! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah, negra! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Ausen! ¿Qué? ¿Qué那么 facil o gegangen que fíjense? No te esperabas esta eh, he saltado por ahi No, esta nueva La secuai grande tío te quiero cabrón ah cabrón tete me ha dado me había dado tú sigue tú sigue tú sigue si yo estaría muerto ya a ver es igual tener en la cadena tt que grande que grande puto muerto y e e e e e e Seguirá. Seguir. ¡Buenas! 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 ¡Yo también, yo también! 16, 17, 18, 19, 20, no te había ni visto, tío. ¿Dónde está el compi? ¿Dónde está el que me ha matado? ¿Dónde está el que me ha matado? ¿Dónde está el que me ha matado? El de la granada, el que me ha matado. Estoy muerto, estoy muerto. A ti te buscaba, ven. A ti te buscaba yo. Mira, tuya. Me has ganado antes aquí, tío. ¿Sabes qué pasa? Que la tuya petardea tanto, que pensaba que me había dado. Es igual, es igual. Es de lo que se oye. ¿Qué pasa? Vamos que lo tenemos, vamos que lo tenemos. Ha pasado uno, ha pasado uno. Imporvio. ¿Te hice algo así? Cada perro. Contrace una perra duckúajín. Terencia. ¿Van, man? Ne toquí. ¡Ajá!